¿Cuáles son tus impresiones luego de esta gran victoria? Bienvenido. Muy buenas tardes. Primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad que me está dando. Salir primeramente por pantalla, darle salud a mi familia y a todos los que me están viendo. No, feliz, muy contento por este triunfo. Agradecerle a mis compañeros por el gran trabajo que hicimos hoy. No lo merecíamos porque hemos venido muy concentrados, haciendo muy buen trabajo. Entonces, no lo merecíamos. Merecíamos este triunfo. ¿Qué opinas del rival espartano? Lo empataron, luego ustedes dan la vuelta. Fue un partido del segundo tiempo más que todo de ida y vuelta. Muy buen equipo espartano. La verdad, me sorprendí mucho porque no había jugado con un equipo así. Tienen muchas condiciones y la verdad fue muy duro y muy buen trabajo de ellos también. Aunque pudieron también empatarnos, sacar unos penales, pero lamentablemente no se pudo. Nos llevamos los tres puntos. Te entregamos el cartel de la figura del partido para que lo puedas mostrar en pantalla. La figura del partido del señor Nazareno. Y también ayúdanos con tu firma acá en el mural de los cracks, en la parte baja. Ahí lo vemos. Sí, ahí lo vemos a Nazareno. Increíble. Hoy Blanco se ha dejado en el camino al cuadro espartano. Carlos Nazareno firma y se...